Republicano condenó el acercamiento de empresarios cubanoamericanos y estadounidenses con la dictadura castrista tras la reunión de negocios que sostuvieron un grupo de ellos en La Habana esta semana, entre los que figuran el excongresista demócrata Joe García y Hugo Cancio, entre otros. No es sorprendente, no es sorprendente, desafortunadamente en el partido demócrata hay muchas personas que lo que quieren es el acercamiento con el régimen, lo vimos en la política de Obama, así que no me sorprende ver que Joe García esté ahí, él hace años que ha apoyado eso y creo que siempre ha sido un error, pero acercarse a un régimen en estos momentos donde todos los días las personas en Cuba, el pueblo está saliendo a la calle pidiendo libertad, acercarse a ese régimen que ha abusado, que ha encarcelado a niños y jóvenes por simplemente salir a manifestarse en julio del año pasado es algo no solamente lamentable es inaceptable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.